El verano a tu lado estar, en mis sueños sin alcanzar Pirotecnia brillando va, en la noche del festival Mi emoción estalló por estar cerca de ti, deslumbrante ante mi, robaste mi atención En la noche del festival, mi emoción se llega a escapar No te alejes de mi, fue lo que escuché decir, y de pronto sentí que te alejabas de mi Tu mano logré sujetar, para no alejarnos más El verano a tu lado estar, en mis sueños sin alcanzar Pirotecnia brillando va, en la noche del festival No importa si tus mangas se mojan al final, el capricho de peces de colores salvar La inocencia de tu rostro, una vez más me cautivó Yo compré para ti, el alcohol y el azúcar Estaba muy feliz, aunque el listo ahí se fue A mis amigos encontré, y con ellos me alejé El verano a tu lado estar, en mis sueños sin alcanzar Pirotecnia brillando va, en la noche del festival Por lo de los seis años en mi... ¡Gracias por ver! Sentados en las escaleras del santuario, perdidos encontrándonos en la oscuridad, a lo lejos puedo escuchar los sonidos del festival. Encendimos vengadas mientras hablábamos, muchas cosas los dos juntos nos encontrábamos. Aún así no pude decir lo que yo sentía por ti. El verano a tu lado está, en mis sueños sin alcanzar. Piropeñas brillando van, en la noche del festival. El verano a tu lado está, en mis sueños sin alcanzar. Piropeñas brillando van, en la noche del festival. ¡Gracias! ¡Gracias! Piropeñas brillando van, en la noche del festival. ¡Gracias! Piropeñas brillando van, en la noche del festival. ¡Gracias! Piropeñas brillando van, en la noche del festival. ¡Gracias! Piropeñas brillando van, en la noche del festival. Gracias.